Mi nombre es José Hernández Castillo y nuestro México del futuro que espero positivo es tener un México libre de inseguridad, un México libre de contaminación ambiental, un México donde la democracia sea equitativa, donde los ciudadanos en su totalidad tomemos las decisiones que más nos favorezcan, que tenga cada uno de los mexicanos y mexicanas equidad, justicia, sobre todo justicia social, que tengamos servicios de salud universales, donde sobre todo los grupos más vulnerables de nuestro México tengan una respuesta oportuna, eficaz y sobre todo que los jóvenes tengamos el compromiso con México y que la visión para este siglo que apenas comienza sea el parteaguas para un futuro mejor, no solamente para quienes estamos viviendo este México actual, sino al contrario, que sembremos los cimientos de un México triunfador, innovador, con las posibilidades de crecer y estar a la altura y a la vanguardia de otras economías, sobre todo ser nosotros motores de cambio para las siguientes generaciones.